Arrancará la Supercopa eSports enfrentando a pilotos del serial en circuitos virtuales. Las cuatro primeras fechas se disputarán en el Ocayama Internacional, Laguna Seca, Silverstone y el Circuito de las Américas. El objetivo es que los pilotos y aficionados comiencen a tener actividad. Los autos que se utilizarán son Mercedes-Benz AMG G3 y podrán participar pilotos de la Copa MB, Tracto Camiones y F-1800, además de competidores de otros seriales. En los próximos días se irán dando a conocer el nombre de más pilotos de este serial virtual de Supercopa eSports. Las próximas fechas serán el martes 21 y 28 de abril y 5 de mayo y podrán verse en diferentes plataformas. Gracias por ver el video.